¿Alguna vez usted ha pensado en su futuro? En sus anhelos, en sus sueños, en sus ideas, todo lo que piensa para el otro año, los próximos 15 años, los próximos 30 años de su vida. Eso es lo que los seres humanos hacemos. Ahorita que cuando el ser humano está joven, se recolectan cosas, se recolecta dinero, se recolectan propiedades, se recolecta cualquier cosa para ayudarnos en el futuro. Vemos nuestro futuro, nos gusta pensar en el futuro. Por eso es que desde el principio de la humanidad a la gente le ha gustado buscar quién le pueda decir su futuro, porque quiere saber qué es lo que le viene y cómo enfrentarlo. Y está bien, no más que no estamos viendo el futuro en una forma completa, en una forma exacta, porque estamos evadiendo cosas. ¿Cuáles son las cosas que estamos evadiendo? Por ejemplo, nunca pensamos en la posibilidad de morir o en la muerte. Y es parte de nuestro futuro, es parte del futuro cierto, porque el futuro del ser humano es incierto. No saben qué es lo que viene para su vida, pero una cosa sí está segura, que es la muerte. Esa no puede evadirla, esa está ahí respirándole en su cuello todo el tiempo, todos los días. Es más, usted ahorita puede estar escuchando este video, yo estoy aquí en este momento grabando este video, pero yo no sé si en cinco minutos, yo no sé si en una hora todavía voy a estar vivo. Dice la Biblia que la vida del hombre es como la flor del campo, en la mañana está hermosa, en la tarde se marchita. Entonces yo no sé qué es lo que me puede esperar si la muerte está ahí al lado, porque esa va con el hombre todos los días desde el día de su nacimiento y lo atrapa en cualquier momento sin darle previo aviso. Nosotros todos estamos sujetos a la muerte toda nuestra vida. Entonces dice la Biblia que en cierta ocasión había un hombre, allá en San Lucas capítulo 12 versículo del 13 al 21, estaba la multitud y Dios les dio una parábola. Les dice esta parábola, había un hombre rico que tenía muchas propiedades, sus propiedades le dio, empezaron a producir mucho, entonces sus graneros ya no daban para más. Entonces dice que el hombre dijo dentro de su corazón, voy a tirar estos graneros, voy a construir otros mucho más grandes y voy a llenarlos. Y cuando ya los tenga todo lleno voy a decir a mi alma, alma mía, todo esto, mira todo lo que has hecho, todos estos graneros llenos, ya puedes descansar, ya puedes relajarte y puedes tomar tus días que te quedan tranquilo. Porque todo esto que has hecho para alimentarte tú mismo, para estar bien en tu futuro. Entonces dice que el Señor le dirá, necio, esta misma noche envían a reclamar tu alma y todo lo que has recogido, ¿para quién será? ¿Qué quiere decir? Este hombre no contó con la muerte. Pero ¿quién quiere hablar de muerte, de algo tan triste, de lo que tumba todos nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestros pensamientos, nos aleja de nuestros seres más queridos? Pero no queremos hablarlo por la tristeza que representa, porque eso es el fin de todo, pero está siempre cerca de nosotros. Todo, todo ser humano está sujeto a la muerte. ¿Por qué estamos sujetos a la muerte? Todos, el cuerpo humano. ¿Por qué? Porque el hombre en sus principios decidió desobedecer a Dios. Entonces el Señor le dijo, el día que desobedezcas, ciertamente morirás. Eso lo dijo en Génesis capítulo 3. Entonces el hombre decidió no tomar esa palabra en serio y desobedeció al Señor. Y bueno, estas son las consecuencias. Todos estamos bajo maldición de muerte. Dice allá en Romanos capítulo 3, versículo 23. Él les dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, absolutamente todos. Entonces significa que nuestro futuro cercano, con nuestro futuro inmediato, es la muerte. Nosotros podemos pensar y podemos tener todos nuestros anhelos para el futuro, pero también tiene que estar en medio de la posibilidad de la muerte. Y sabe, amigo que me escucha, si usted todos los días tiene esa posibilidad dentro de su vida, usted se va a superar en cosas materiales, pero también se va a superar en su vida espiritual, porque va a saber que tiene que estar preparado para, está preparándose para el futuro en caso de que viva, pero también se va a preparar para el futuro en caso de que muera. En caso de que muera, va a tener su vida espiritual, su vida con Dios a cuentas, porque usted no sabe si el siguiente día lo van a llamar a cuentas o van a mandar a reclamar eso que hay dentro de usted, algo precioso llamado alma. Entonces, dice la Biblia también allá en Romanos capítulo 6, versículo 23, de que porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Esto significa que tal vez nuestro futuro no lo conozcamos, tal vez no supamos cuándo la muerte viene a sorprenderlo. Una cosa sí podemos hacer es estar a cuentas con el Señor y Él, por la muerte física no podemos evadirla, pero sí podemos evadir la muerte eterna y espiritual, que es la muerte segunda. Nosotros podemos estar preparados para cuando la muerte física venga a sorprenderlo, para cuando el ángel de la muerte venga a tocar, a llamar a nuestra puerta y tengamos que recibirlo, porque usted puede tratar de evadir cualquier cosa y tal vez no hablamos de la muerte, pero usted el día que se ha llamado a esa cita, usted no puede evadirla. Puede evadir cualquier cita, puede tener una cita con el doctor, puede tener una cita de trabajo, puede tener una cita donde usted quiera con su novia y usted puede decidir ir o no ir, evadirla. Pero a la cita que todos tenemos con la muerte, todo ser humano, lo único que se necesita, el único requisito que se necesita para poder tener la cita con la muerte es estar vivo. Si usted está vivo, usted tiene una cita con la muerte y para eso tiene que estar preparado. ¿Cuándo es la cita? No lo sé, nadie lo sabe. Puede ser hoy, puede ser en una hora, puede ser en cinco horas, puede ser mañana, la otra semana, en años. Entonces no sabemos cuándo nos puede tocar la puerta a la muerte y tenemos que estar preparados para recibirla y que no lo estemos, como quiera la vamos a recibir. Entonces, pero tenemos, dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, están instituidos de la gloria de Dios. Romanos 3.23 y luego dice, Romanos 6.23, dice, porque la paga del pecado es la muerte, más la dádiva. Usted quiere vivir para siempre y usted quiere evadir la muerte eterna, usted puede hacerlo, porque la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Usted puede tomar ese regalo que el Señor le ofrece y tener vida eterna. La muerte física, la muerte física puede pasar por su vida, más la muerte espiritual, la muerte eterna, no puede tocarlo. O sea, no va a poder tocar su vida y usted va a tener vida eterna en Cristo Jesús. Eso es lo que la palabra de Dios dice, yo así lo creo. Todos moriremos, es cierto. Todos tenemos esa cita con la muerte, es cierto. Nadie puede evadirla. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice, y está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea, usted tiene una fecha desde el momento que nació, tiene una fecha para enfrentarse al juicio de la muerte. Yo he visto mucho, y sé que usted también ha visto muchos de sus seres queridos, muchos amigos de la escuela, muchas personas que se criaron con usted, quedarse en el camino, ya no están con nosotros. Ya la muerte los tocó en un instante que ellos nunca se lo esperaron. Puede ser por enfermedad o puede ser por lo que sea. Nosotros estamos aquí por misericordia y usted todavía está escuchando este video por misericordia. Más, usted piensa en su futuro material, pero también piensa en su futuro espiritual. Piensa en que la muerte está todos los días al lado suyo y que lo puede llamar a la puerta en cualquier momento. Póngase a cuentas con el Señor. Busque la vida eterna y usted sabe cómo hacerlo. Vaya, lea la palabra de Dios. Es el mapa para llegar al cielo. Nadie tiene que venir a interpretárselo ni a decirle cómo hacerlo. Vaya, busque la palabra de Dios. Lea en la palabra de Dios. Entonces, dice el Señor, una vez que le dijeron, Señor, ¿cuáles son los dos grandes o el mandamiento más grande? Y el Señor dijo, amarás a tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí se cumple toda la ley de los profetas. Significa que usted cumple eso. Si usted cumple eso en todo su significado, no hay más teología que usted pueda buscarle. Ahí está toda la teología. Entonces, que el Señor lo guarde, que el Señor lo bendiga y recuerde que la muerte está cerca de nosotros todos los días, pero Cristo también le ofrece todos los días, gratuitamente, la salvación eterna en el cual la muerte no puede tocarlo ni tiene autoridad alguna. Que el Señor lo bendiga, que el Señor lo guarde.